Después de que Josh lleva la pelea al suelo, tienen un breve scramble y Geralt lo agarra en un candado de pierna. Sin embargo, uno queda muy apretado y transiciona a una guillotina que después medio que se transforma en una barra de brazo, pero Josh logra salir y queda encima de Geralt en la montura. Ahí Geralt lo engancha en una guillotina media extraña. No conozco bien estos movimientos porque es jiu-jitsu de alto nivel, pero al final Josh se zafa y termina tomando la espalda de Geralt. Es acá donde tienen su último scramble y Geralt agarra la pierna de Josh intentando meterlo en otro candado de pierna y este último le tira un golpe de martillo que justo le pega en la parte de atrás de la cabeza de Geralt y hace que suelte la pierna de Josh. Lastimosamente, cuando Geralt se pone de pie, se nota que el golpe de martillo de Josh lo rockeó y no puede mantener el equilibrio y Josh corre por la finalización. Josh tira al suelo a Geralt y empieza a castigar con trompadas violentas y el referee detiene la pelea otorgándole otra victoria al entonces asesino de la UFC.